¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A cargar los ejemplares que van para la jugada de Guanajuato. San Diego de Alcalá, Guanajuato, la jugada de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tormenta, otro de los ejemplares que harán el viaje para la jugada de hoy en San Diego de Alcalá, Guanajuato. Un gran evento sin duda, allá por las tierras de Guanajuato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, amigos aficionados al jaipeo, los seguidores de los destructores, hoy en San Diego de Alcalá, Guanajuato. De los nuevos ejemplares que han llegado a Rancho Los Destructores, Rancho Los Destructores, siempre en continua evolución, en continuo cambio. Siempre en busca de mejorar el espectáculo para todos sus seguidores, Rancho Los Destructores del señor Guillermo Campo. ¿Cuál sigue, Catarra? ¿Príncipe? El Económico, al parecer el siguiente ejemplar en subir al camión destructor. El Económico, aquí en el proceso del abordaje, aquí en el camión destructor que los llevará a la jugada de hoy, hoy domingo en San Diego de Alcalá, Guanajuato. Domingo 25 de noviembre, los amigos que están en el área de San Diego de Alcalá, Guanajuato, Celaya Salvatierra. Celaya Salvatierra, no se pueden perder esta jugada. Una cordial invitación de parte del señor Guillermo Campo, su rancho Los Destructores y la empresa organizadora en San Diego de Alcalá, Guanajuato. El Príncipe Guaraní, otro de los ejemplares que harán el viaje el día de hoy. otro de los ejemplares que llegó de la Unión Americana y que hizo gran papel en la cuarta gira, la gira 2008 de Destructores por la Unión Americana. Te sigo bien. Atención, aadeción. Atención, a la línea de San Diego de Alcalá, Unión Americana divide y en la línea de San Diego de Alcalá. Muy bien. Unión Americana. Oh, guaraní, oh, chuló. ¿Dónde está el medio de cámara? ¿Dónde está el medio de aquí? ¿Te vas a subir? ¡Jala, jala, jala! ¿Dónde vas, eh? ¡Déjame ahí! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡No, jala, jala! ¡No, jala, jala! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Date, mu! ¡Déjame ahí, está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, está seguro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Así es, amigos de Guanajuato, no se pueden perder esta jugada en San Diego de Alcalá. Gracias a los amigos por sus saludos a la afición del jaripeo desde la Sierra Oriental de Puebla. Saludos y saludos a toda la afición de los destructores en México y en la Unión Americana, Nueva York, Chicago, Texas, California. Y por supuesto aquí la afición en México, los que siempre están al pendiente de las jugadas, de las presentaciones de los destructores del señor Guillermo Campo. Saludos a los amigos de Nashville, Tennessee, que se han conectado y nos han enviado saludos, saludos recíprocos. ¿Cuál es Catarra? Línea. Línea Destructora. Otro de los que estuvieron en la gira, gira 2018 por Unión Americana, Línea Destructora. ¿Cuál es Catarra? ¿Cuál es Pluto? ¡Cháloc! ¡Cáloc! ¡Vamos! Saludos a los amigos de California, que a la vez envían saludos hasta San Diego de Alcalá, Guanajuato. Máquina de acero. Así es, saludos también a los amigos de Morelos, a los que preguntan dónde es la jugada, pues es en San Diego de Alcalá. San Diego de Alcalá, Guanajuato, la jugada de hoy. Saludos a los amigos de Acámbaro, Michoacán. Los amigos de Atlanta, que a la vez envían saludos hacia Guanajuato, hacia Morelos, hacia Michoacán. Jugada de hoy, San Diego de Alcalá, Guanajuato. Así es amigos, aquí se continúa acomodando los ejemplares que van a San Diego de Alcalá, Guanajuato. La jugada de hoy se viste de fiesta, San Diego de Alcalá, Guanajuato. Y con una excelente jugada esperamos en Dios que así sea, para darle gusto a la afición de Guanajuato. El Dubalín, así le han nombrado, al menos aquí cuando ha estado en las calas, el Dubalín. El Dubalín, ¿cuál sigue Catarna? Identidad secreta, al parecer, el siguiente ejemplar que subirá al camión destructor para la jugada de hoy Hoy domingo 25 de noviembre Acercándose ya cada vez más Así es amigos aficionados al jaripeo, a los seguidores de Los Destructores Un cordial saludo de parte al señor Guillermo Campo de Julián Tla Guerrero Desde aquí las instalaciones del rancho Los Destructores Y su amigo Miguel Ángel Alvarán San Luis de la Paz Guanajuato, saludos Así es amigos de Guanajuato Por ahí les recomendamos esta jugada, esta presentación de Rancho Los Destructores De Julián Tla Guerrero en San Diego de Alcalá, Guanajuato